Hola, bienvenido. Hoy vamos a realizar un ejercicio de pranayama o técnica de respiración llamado anuloma biloma o respiración alterna. Para realizarlo colocaremos la mano izquierda en chin mudra conectando el dedo índice y el pulgar y la mano derecha en vishnu mudra llevando el dedo índice y el corazón hacia la palma. Tapamos la fosa nasal derecha con el dedo pulgar, exhalaremos el aire que tenemos, inhalaremos de nuevo, retendremos y exhalaremos por la derecha, inhalaremos por la derecha, retendremos y exhalaremos por la izquierda. Esto sería una vuelta, vamos a hacer 5. Empezaremos tapando la fosa nasal derecha, exhalando todo el aire que tenemos. Y ahora inhalamos en 1, 2, 3, 4, retenemos. Exhalamos por la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos derecha, 1, 2, 3, 4, retenemos. Exhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, retenemos. Exhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos derecha, 1, 2, 3, 4, retenemos. Exhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, retenemos. Exhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos derecha, 1, 2, 3, 4, retenemos. Atención al entrecejo. Exhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, retenemos. Cuarta vuelta. Exhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos derecha, 1, 2, 3, 4, retenemos. Exhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, retenemos. Última retención, atención al entrecejo. Exhalamos izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos derecha, 1, 2, 3, 4, retenemos. Y última exhalación, por la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin abrir los ojos, dejamos la mano derecha sobre la rodilla y observamos nuestro cuerpo por unos instantes. Este ejercicio aporta grandes beneficios entre ellos, aumenta la concentración, calma la mente y equilibra los dos hemisferios cerebrales. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias y hasta pronto.